¿Cómo vivir una vida cristiana en este nuevo siglo, por así llamarlo? ¿Cómo puedo yo hacerme llamar católico si estoy en mi casa, acomodado, no hago comunidad, no tengo relación con los hermanos, a qué clase de católico soy? Sí se puede vivir una vida cristiana ejemplar. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Cristificados, el podcast. Como siempre, un podcast más. Gracias a Dios por la oportunidad, Cristian, de poder compartir contigo este momento. Lamentamos profundamente que Alan no esté con nosotros, pero pues tiene su compromiso en la iglesia y es totalmente entendible. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y vos qué tal, hermano? Gracias a Dios, estamos bien. Con salud, que es lo más importante. Fíjate que en este podcast de hoy, que es tan interesante, me gustaría hablar contigo sobre cómo vivir una vida cristiana en este nuevo siglo, por así llamarlo. Se entiende que es difícil, que es complicado, que hay muchos desafíos, que hay muchos retos. Pero, ¿tú crees que se puede vivir una vida cristiana ejemplar en este tiempo? Por supuesto, hermano. Y creo que día a día vemos bastantes ejemplos de personas que lo logran, como vos lo decís. No es fácil. Y a la vez es irónico, Marlon, porque creo que todo mundo necesita de Dios y solo cosas que te metas a una red social, personas hablando de cuánto necesitan de Dios, personas que ponen imágenes de Dios. Pero si vos vas a las iglesias, las miras vacías. Preguntas en cualquier iglesia y todas te van a decir que van en picada, pues, en cantidad de miembros. Y te preguntas, ay, ¿qué está pasando? O sea, la gente necesita de Dios, pero no busca de Dios. Sí, fíjate que se da el fenómeno de que la gente como que le tiene miedo realmente al compromiso. Y eso no es ahorita, eso es a raíz de los años, del tiempo. La gente sabe cómo vivir una vida cristiana, pero le teme al compromiso, le teme al abandono, a la renuncia personal. Porque para vivir en este tiempo lleno de tantas cosas negativas y positivas también, vivir una vida cristiana ejemplar es como que, wow, un desafío muy, muy, muy interesante. Fíjate que hay elementos que nos enseñan la importancia que tiene el hecho mismo de vivir una vida cristiana. Y uno de ellos es la fuente de la esperanza. O sea, el hecho de que tú vivas una vida cristiana te permite tener la esperanza y la convicción de que en un determinado momento Dios va a cambiar radicalmente tu vida. Y tenés toda la razón en eso. O sea, todo cristiano o buen cristiano sabe que su fe y esperanza debe estar puesta en el Señor. Sabes de que en tus momentos de alegría Él va a estar ahí. Sabes que en tus momentos de tristeza y de dificultades personales Él va a estar ahí también. Y a Él acudís. Vos tenés puesta tu fe en que Él te va a ayudar a resolver tus problemas. No, y si te das cuenta, la vida cristiana, o sea, vivir una vida cristiana, te ofrece consuelo. La vida cristiana nos ofrece consuelo en el hecho mismo de entender que a través de la gracia de Dios, viviendo una vida ejemplar dentro o fuera de la iglesia, podemos obtener lo que es la esperanza de saber que vivir esa vida nos va a llevar a algo bueno definitivamente. Sí. Igual, continuando con lo que vos acabas de decir, la vida cristiana te da ese consuelo de que tu vida tiene un propósito, de que vos fuiste enviado a este mundo con una misión y sabes que después de esta vida hay algo más y mucho más, mucho más grande y significativo de la realidad que vos estás viviendo actualmente. ¿Actualmente? Totalmente. Y otro de los elementos que nos ofrece la vida cristiana es esa, la transformación personal. Porque una vez tú entregándole tu vida a Dios por completo, tomando en cuenta que vas a dejar de pecar, porque pecados siempre vamos a cometer, el hecho ese de saber que transforma tu vida totalmente, ya Cristian o Marlon no piensan igual, ya Cristian y Marlon no actúan igual, ya Cristian y Marlon ven las cosas diferentes de otra perspectiva, tienen la fe y la esperanza de que Dios, como les transformó la vida, ya su actuar y pensar no va a ser distinto, hay que mostrar un cambio. Sí, hermano y qué hermoso escuchar los testimonios de esas personas que vos quizás las vistes en sus peores momentos y dijiste, no, ve en qué bache está, pero de pronto te encontrás con una persona totalmente diferente y esta persona tan agradecida está que asegura que el ser que lo sacó de ese, de ese hoyo, bache en el que estaba fue Jesús. Sí, y mira, los testimonios transforman definitivamente. Yo entiendo que en este siglo es difícil vivir una vida cristiana ejemplar, pero se puede, yo estoy seguro que se puede. Obviamente tomando en cuenta los tropiezos y tomando en cuenta que una vez tú entregándole tu vida a Dios, te conviertes en ejemplo para los demás, que es lo que tú estás diciendo. Sí, hermano y la verdad que es difícil, como vos lo decís, llevar una vida ejemplar, pero al final no es algo imposible, simplemente tienes que tener coherencia, que tus acciones sean coherentes con lo que vos manifestás. Por ejemplo, si vos decís, ok, yo voy a la iglesia, tratas de poner en práctica lo que vos recibís en la iglesia. ¿Y qué son estas cosas? A veces pueden ser acciones tan básicas, por ejemplo, llevarte bien con tu vecino, con tu compañero de trabajo, saber de que si ciertas acciones son incorrectas, hermano, vos no las tenés por qué hacer. Pues Dios por medio de la Biblia nos dio un manual y nosotros como cristianos debemos de darle cumplimiento y siempre y cuando vos te mantengas en esa línea de obediencia a la voluntad de Dios, hermano, créeme que vos vas a tener éxito, vas a tener una transformación personal de manera continua. Totalmente de acuerdo. Mira que para tomar en cuenta que no es fácil ser cristiano católico ejemplar en este tiempo, ¿por qué no decirlo también cristiano evangélico? Porque conozco muchos, tengo muchos amigos por ahí. Hay que tomar en cuenta los desafíos que como personas vamos viviendo y viendo, tanto en nuestra propia vida como en la vida de los demás. Y posiblemente encuentren muchos elementos que los lleven a eso, pero uno que influye mucho es la cultura. Yo creo que eso de entender, si te fijas ahora, veámoslo desde el aspecto cultural, hay muchos cristianos que están tatuados y todo el mundo lo ve normal. El cristiano actual lo ve normal, pero el cristiano religioso de años dice eso no está apropiado, la Biblia no lo dice. Entonces la cultura también en otros aspectos influye tanto en nuestra vida cristiana que nos desenfocan. Sí, la verdad es que influye bastante las personas con las que vos te rodeas. Por ejemplo, si vos tratas de llevar una vida tranquila, una vida coherente a lo que manifestas, muchas personas, tus amigos te van a tildar de aburrido. Especialmente si vos tenés amigos que, por ejemplo, salen a tomar o que viven una vida alejada de la iglesia, te van a tildar de loco, de aburrido, de... Anticuado. Anticuado. Y así, muchas veces ellos van a querer que vos hagas lo mismo que ellos han hecho. Sí, es increíble cómo la cultura influye en nosotros, los seres humanos. Influye también en el aspecto de imitar. No, que a veces los hondureños queremos imitar lo que están haciendo en otros países, otras personas, cristianas también. Y no, como lo dijimos en otro podcast anterior, cada uno de nosotros tiene una identidad y esa identidad no es negociable, no la puedes prestar, ni tampoco puedes tú adquirir la identidad de otro porque ya Dios te dio una a ti. Y no porque aquel sea de, vaya, República Dominicana y hable de esta manera o predique de esta manera, es que tú lo vas a hacer igual. Hermano, y fíjate que hoy en día estamos viviendo bastantes movimientos culturales que van en contra de nuestras creencias, de lo que es correcto. Por ejemplo, hoy en día vemos bastantes movimientos progresistas que están a favor del aborto, que están en favor de las comunidades LGTBI y muchas cosas así, movimientos culturales que, como lo mencionaba antes, van en contra de lo que, de nuestras, de lo que es correcto. Y muchas personas con tal de verse, se sienten, al principio se siente, oh, esto se mira interesante y caen en el principio de creer que esas personas tienen la razón, aun cuando en el, si vos lo analizas, llegas al fondo de eso, te das cuenta de que son ideologías vacías. Totalmente. Quieren cambiarte la convicción o la identidad que tú, como creyente, has obtenido. Porque imagínate, legalizar el aborto en algunos países es legalizar el asesinato. Y no se trata de que, ah, yo soy dueña de mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera. Del suyo sí, pero del que tiene adentro no. Sí. Igual también, otro de los desafíos que vivimos día a día, Marlon, son las tentaciones y distracciones y quiero hacer énfasis en el uso de este aparato. Hermano, ¿cuántas personas no van a, dejan de ir a misa porque, por estar viendo, porque quedan mejor viendo un video de TikTok y dicen, no, es que, qué aburrida es la misa o, qué padre, pregunta, ¿qué padre va a venir hoy? Eh, padre fulano de tal. No, definitivamente que no, ese padre da muy larga la, da muy larga la misa y además solo, solo hay pajas tirando duro. Hermano, el padre da un tema general ahí de vos y sentís que, que te impacta o, o que no. Sí, totalmente. Eh, hay tantas distracciones que esas son usadas de forma negativa y también a veces a la mano las tenemos, por ejemplo, tú has mencionado el teléfono, a veces la misa hasta por el teléfono a la vez, entonces dicen, no, es necesario ir, si, si la voy a ver por, por el teléfono. Distracciones como las redes sociales, el internet, que ha sido un, un, un avance muy importante, pero también a la misma vez un, como un atraso personal porque te impide muchas cosas que puedes o tienes que hacerlas físicamente, ha perdido la, la, la verdadera identidad de los, de los individuos, o sea, de cada persona, ya sienten que todo lo pueden adquirir a través de internet, entonces no es necesario enriquecer una vida espiritual si todo lo puedes adquirir por el teléfono. Además, otros dos factores que te distraen y que quizás van de la mano es el trabajo. Hermano, ¿cuántas veces no escuchas a personas decir, ya no me queda tiempo de ir a la iglesia, paso trabajando quizás hasta seis días y, por ejemplo, los domingos son mi único día de descanso, el único día en el que puedo estar con mi familia, el día, el único día en que puedo salir, también es otro factor que, que te distrae, pues, y también relacionado a que quizás muchas veces tu familia puede llegar a ser un distractor porque bajo este principio de los domingos son el día, el único día en que puedo pasar tiempo con mi familia. Creo que una persona que realmente tiene una convicción cristiana, que sabe lo que... Priorizar, que sabe priorizar. Que sabe priorizar, decide dar un tiempo para cada cosa, sabe que tiene, así como tiene ocho horas del día para trabajar, o diez o doce, dependiendo, debe tener otro tiempo para su familia, otro tiempo para sí mismo y un tiempo para Dios. Entonces, hermano, ¿cuántas horas tiene el día? Veinticuatro. Lo multiplicas por siete, te da cierta cantidad y ¿cuánto le dedicas de eso a Dios? La misa solo dura a lo mucho, mucho, por máximo una hora y media a dos. No le vas a dar dos horas de tu tiempo al Señor que te lo da todo. Totalmente. Es lo que te digo, hacemos caso a cosas o a personas que lo único que hacen al final es alejarnos de lo que Dios nos está preparando porque nadie nos puede asegurar que en esa misa Dios no nos va a bendecir, en esa charla Dios no nos va a bendecir, en esa formación Dios nos va a bendecir, Dios no nos va a bendecir. Entonces, estamos priorizando cosas en la vida que no, y eso no nos permite tener una vida cristiana ejemplar para continuar en nuestra vida. Y tomar en cuenta también que una de las distracciones que más frecuentemente vemos en la persecución y la oposición, a veces en nuestra interior, decir, no, hoy no voy a ir, no, hoy tengo otro compromiso, no, hoy no voy a ir, o de repente de otras personas que se te acercan o te llaman y te dicen, ¿qué vas a hacer ahorita? No, hoy panelizas, no, mejor veníte, vamos acá. Tenemos distractores a más no poder, quizá algunos no los mencionemos porque, ¿para qué? Yo creo que cada uno de forma individual tiene distractores los cuales no le permiten tener una vida ejemplar cristiana. Sí. Igual también otro desafío que enfrentan los cristianos de hoy en día, no lo vemos aquí quizás en nuestro país, en nuestro continente, pero sí pasa en muchos otros lugares, hermanos, son las persecuciones religiosas, por ejemplo, en lugares como África, hay muchos grupos terroristas que matan a los cristianos por su fe, sufren persecución, sufren humillaciones, los matan. Sí. Imagínate, si vos estuvieras en el lugar de ellos y supieras que ser cristiano es altamente peligroso, vos realmente te identificarías como uno. Es complicado. Es bastante complicado. Es bastante complicado porque eso también pone como que en riesgo a tu familia, si tienes familia, ¿verdad? Y adjuntas una fe, si profanas una fe, y hay que profanar esa fe, venga y ponga en riesgo a tu familia, como que tú dirías, pero mejor me quedo callado. Porque hay también otros países donde esa persecución nos ha llevado a esconder la Biblia, a no tener una Biblia como respaldo y decir que eso te identifica como cristiano. Ahora bien, hermano, imagínate esto. Si vos por pena aquí en tu país no demostras que sos cristiano en la calle, ya te vas a ir a por tu vida a riesgo, mucho menos. No, y es tan interesante, Cristian, saber que tenemos tantos distractores, pero que a la misma vez esos distractores, si le damos como que dice vuelta a la página, pueden realmente acercarnos más a Dios. Porque estamos viendo que el celular es un distractor, sí, pero también un celular nos puede acercar a Dios. Y tú dirás, pero ¿y con un celular nos va a acercar a Dios? No sé si te ha tocado, pero depende del uso que tú le dejas a las herramientas que tienes a la mano para evangelizar. Hoy en día, a través del teléfono móvil, muchos están viendo este podcast, muchos van a escucharlo a través de Spotify, o sea, las aplicaciones, si le damos el sentido verdadero por las cuales fueron creadas, pues le vamos a encontrar sentido a la cosa. Es como que te diría, las armas no se hicieron para matar, las armas no matan, mata a quien usa el arma y la usa para eso. Entonces, yo creo que esos distractores al final, si los tomamos en cuenta para algo bueno, pues tienen un efecto mucho más evangelizador y mucho mejor. Ahora bien, Marlon, ¿cuáles son los principios fundamentales para vivir una vida cristiana en el mundo de hoy? Fíjate que cuando medito en lo que estás diciendo, hay muchos, hay muchos que podríamos traer ahorita a colación. Obviamente, para eso necesitamos tener fe, tener fe en Dios sobre todas las cosas, y esa fe que nos lleve a tener una relación con Dios. Porque si yo creo en Dios, pero no tengo una relación con Él, estoy totalmente en nada, y para mantenerme cristianamente, ejemplarmente hablando, tengo que tener una relación con Dios, tengo que tener fe en Él. También es sumamente importante el estudio de la Biblia. Hermano, algo que pasa bastante entre los católicos es que no leemos la Biblia. Imagínate, o sea, decimos creer en Dios, decimos amar a Dios, pero no estudiamos su palabra, no sabemos qué es lo que Él nos quiere transmitir. Muchas veces nosotros buscamos que Dios nos hable a nosotros a través de lo sobrenatural, cuando Él nos puede hablar por medio de cosas prácticas, y una de ellas es la Biblia. Vos te pones, en algún determinado momento de tu vida, te pones a buscar cierto pasaje bíblico, te sentís identificado, y puedes encontrar una respuesta a tus problemas. Imagínate que a veces nosotros, bueno, a este precisamente, al estudio de la Biblia, tendríamos que añadirle la oración, porque van de la mano. Porque dicen por ahí que cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios, pero cuando leemos su escritura, es Él que nos habla a nosotros. Mencionaste algo muy interesante y es algo sobrenatural. Mira, difícilmente a nosotros nos cuesta entender lo natural, lo cotidiano, no ver a Dios en este fragmento de la vida, en este otro fragmento de la vida, pero queremos verlo de forma sobrenatural. No tenemos la capacidad todavía. Necesitamos tener una vida de oración constante para poder entender el lado espiritual de la vida. Igual un factor muy importante para vivir una vida cristiana hoy en día es el servicio. Hermano, nosotros vivimos en una comunidad, y por tanto debemos de actuar en beneficio de tu comunidad. ¿Cómo puedes vivir una vida cristiana si no la vivís con amor hacia tu prójimo? Prácticamente te estás engañando, estás incumpliendo uno de los dos principales mandamientos que dejó Jesús. Él resumió los diez mandamientos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Marlon, ¿qué opinas vos de los católicos de casa? Así denominados. Fíjate que, de hecho, yo estaba pensando trabajar en un podcast similar, yo decía los católicos practicantes, los que practican la fe, los que viven la fe, y los católicos que se quedan en casa. Dentro de estos distractores actuales existe el acomodamiento, o sea, el creer que no necesito ir a la iglesia. Esos católicos que tú vas y haces una encuesta, el 80% te dice, sí, yo soy católico, pero no voy a la iglesia. ¿Y por qué? Hay tantos factores. Te mencionan un montón, pero entonces, ¿cómo pueden ellos creerse católicos si no leen la Biblia? Hay una cierta cantidad de eso. Pero también hay una cierta cantidad de católicos que no van a la iglesia, pero conocen muy bien las Escrituras. Sí, pero a lo que voy, Marlon, es de que, bueno, estar en comunidad con la iglesia, pertenecer a la iglesia, asistir a la iglesia, prácticamente es como mantener tu llamada en sencilla. Y hago esta pregunta de qué opinas acerca de los católicos de casa o católicos no practicantes, por así decirlo. Es porque ellos son como una llama apartada. Igual ves que lentamente se van apagando de a poco hasta que de pronto ya esa llama se extinguió y necesita la brasa principal, ir de nuevo a acogerla. Entonces pasa lo mismo. Nosotros necesitamos estar dentro de una iglesia, ser iglesia para mantener viva nuestra llama, para poder poner en práctica todas aquellas enseñanzas que nos transmite Jesús y Dios antes a través del Antiguo Testamento. Y metáforamente, bíblicamente serían una luz, pero debajo de la mesa. Sí. Y él dice que las luces, o sea, o la luz no se tiene que estar debajo de la mesa, sino encima de la mesa para alumbrar. Porque es muy importante eso. Para poder ser un cristiano o un buen cristiano católico o evangélico o de los que sean, pero que profesan a Dios, que es lo más importante, no se puede estar acomodado en su casa, sino que hay que practicarlo. Creo que tenemos que... Hay muchos factores para poder, dentro de ese tramo de ser buenos o ejemplares cristianos, más que todo estamos llamados a ejercerlo. Tú lo dijiste y yo te lo estaba diciendo. ¿Cómo puedo yo hacerme llamar católico si estoy en mi casa, acomodado, no hago comunidad, no tengo relación con los hermanos, o sea, qué clase de católico soy? Creo que hay muchos factores que nos ayudan a entender el hecho de soy un cristiano ejemplar, pero ¿qué hago para eso? Y tomando en cuenta lo que te estoy diciendo, el ser cristiano nos permite tener ética y practicar valores, porque no me puedo hacer llamar cristiano si tengo una actitud un poco tonta por así llamarlo. Igual, hermano, con lo que vos estás diciendo, cuando escucho ética y valores cristianos, lo he mencionado en varios podcasts, que hay personas que separan la iglesia de su vida en general, cuando no es una... sos la misma persona, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Vos, creo que todos trabajamos, o la mayoría de los que nos escuchan también tienen su trabajo, por la providencia de Dios. Un ejemplo de cómo puedes vos poner en práctica tu cristianidad en el trabajo es tratando bien a tus compañeros, siendo justos, haciendo bien las cosas, si sabes que algo es incorrecto, y aunque nadie te va a ver, pero vos sabes de que Dios mira en lo más profundo y secreto, y sabes de que Él te va a ver. Algo que siempre he tomado en cuenta yo, desde que salgo de mi casa, es que Dios me está viendo, que Dios me está escuchando, y que Dios me está protegiendo. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque tengo que reflejar a Jesús, y no lo puedo hacer con palabras, porque las palabras se las lleva el viento, y tengo que hacerlo con actos, con actos de ética, con actos de compañerismo, con actos de bondad, con actos de fe, ¿por qué no decirlo? Porque precisamente está hablando del trabajo, y en el trabajo muchas veces tienes que resaltar tú como cristiano. Igual, hermano, creo que vos más de alguna vez te has escuchado, hey, fulano de tal, él va a la iglesia, y vos, no, ve cómo va a ir a la iglesia, porque vos lo mirás en el trabajo, y eres una persona pedante, arrogante, y cualquier otro adjetivo negativo que te puedas imaginar. Una persona cristiana creo que pone en práctica la empatía, posicionarte en el lugar del otro, tiene siempre los pies sobre la tierra, sabe de que todos somos iguales, quizás vos en tu trabajo puedes ser jefe de una persona, pero afuera sos igual, tenés el mismo valor fuera de ese lugar. Muy de acuerdo contigo. Otra cosa para ser un buen cristiano, en este tiempo necesitamos tener un testimonio que realmente avalga o avale el tipo de persona que somos, lo que tú estás diciendo. No puedo yo ser una persona en mi casa, ser otra persona en el trabajo, y ser otra persona en la iglesia. Eso no va de acuerdo al diseño que Dios tiene para ti, si te haces llamar cristiano. No sé qué espera la gente, porque a través de nuestro testimonio, testimonio o como nosotros somos en los lugares antes mencionados, es una forma de evangelizar lo que tú estás diciendo. Si a mí me ven siendo una persona incorrecta en mi trabajo, van a decir, pero cómo este se hace llamar cristiano? Este no refleja a Jesús, este refleja otra cosa. Ese está lejos de Dios, está lejos del cristianismo. Igual, hermano, otra aplicación práctica de la vida cristiana es, tus acciones tienen un impacto en el mundo. Quizás nosotros pensamos que lo que hacemos no hace la diferencia, pero sin una gota, el océano estaría incompleto. Y además de que nosotros estamos destinados a hacer sal y luz para este mundo, por tanto nuestras acciones, nuestras buenas acciones son necesarias. Y más allá de hacer algo extraordinario, que uno a veces piensa, hey, no genera un impacto, sino beneficia a múltiples personas. Hermano, con que vos lo sonrías a otra persona a la mañana, créeme que le puedes cambiar el día, e incluso eso lleva a otras consecuencias. Le puedes cambiar la vida, por así decirlo. Con tu saludo, créeme que no todos tenemos ese privilegio de tener tantas personas en nuestra vida que, ¿cómo expresarlo? Que nos quieran, que nos amen, que nos llenen. Hay personas que solo son ellas ante la vida, entonces, ¿por qué no ser nosotros empáticos o ser buenas personas con ellas? Podemos generar un impacto. Todo cambio es uno a la vez y todas nuestras acciones tienen un efecto multiplicador. Es lo que estás hablando, o sea, el hecho mismo de existir ya genera un impacto tanto en tu persona como en la de otros. Y tu testimonio, tu forma de evangelizar, y tus valores, y tu ética, y todo lo demás, rehace o realiza en otras personas un impacto. Porque lo que tú estás haciendo o puedes llegar a hacer por esa persona, le puede totalmente cambiar la vida, que es lo que tú estás hablando. Para ser buen cristiano, en este tiempo hay muchos recursos que los tenemos a la mano, los cuales de ellos podemos llegar mente a sacarle el mayor de los provechos. Y la iglesia más que todo los facilita, que son libros, pueden ser también devocionales, y pueden ser muchas otras cosas que ir a misa, puede ser un recurso que te puede permitir o te ayuda a ser un buen cristiano en este tiempo. No sé, bueno, tú y yo, yo sé que tú te gusta leer muchos libros, a mí también me encanta eso, y son herramientas que Dios tiene a la mano de nosotros para que nosotros nos sigamos formando como personas y podamos llevar una vida ejemplar, reconociéndolo a él y dándolo como testimonio. Igual también, Marlon, otro recurso del cual nosotros podemos disponer son organizaciones y ministerios cristianos. Yo siempre he pensado que nuestra iglesia es tan rica que hay un lugar para todos. Por ejemplo, en nuestra comunidad está el Grupo Juvenil, está Catequesis, está Renovación Carismática, la Legión de María. Ya los ministros. Sí, el mismo Ministerio de Lituya que en su máxima expresión son las misas y la hora santa, pero hay mucho más, mucho más que eso, mucho más que eso. hermano, vos en un ministerio podés poner en práctica tus dones, tus talentos, puedes conocer personas que comparten, que comparten diversas pasiones al igual que vos, el mismo amor a Cristo. Hay muchas maneras en cómo poder acercarte más hacia él, más y cómo conocerlo por medio de estos ministerios. Es algo totalmente enriquecedor y vos que ya has estado en muchos de ellos, sabrás de lo que yo te estoy mencionando. Totalmente, imagínate, uno de los primeros que enriqueció mi vida de muchas maneras fue el Grupo Juvenil, porque de ahí venimos nosotros, somos formados de ahí. Después fuimos creciendo ya en otros aspectos, ya como que dice de un joven adulto que va madurando su fe y su vida cristiana. Pero también es importante tomar en cuenta que existen como herramientas los programas y eventos cristianos a los que te permiten tener un momento espiritual distinto. Hace poco pasó un concierto acá que se llamaba, era, bueno, este grupo muy reconocido Cielos Abiertos. Yo sé. Estuvo muy interesante, muy increíble. La mayoría, bueno, para lo que se esperaba, no fueron muchos, pero lo que fueron, pues pudieron experimentar un momento especial muy interesante y son herramientas que Dios tiene para que podamos seguir creciendo nuestra vida espiritual. ¿Vos anduviste en ese concierto? Sí, pero yo estuve en los, ya, atrás, atrás, bien, atrás. Ya llegué tarde, pero sí pude ver lo último. Sí, porque no te miré y yo estaba por ahí atrás también. Por donde yo estaba, bueno, por la entrada, pero así, después que uno pasa el parqueo, por ahí estaba yo. No, no estaba más acá en medio, sí. Sí, igual, hablando de programas, eventos, también hay retiros, hermanos. Muchos de ellos te cambian la vida. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de un evento juvenil, las jornadas, que son tres días en los cuales estás en el cielo. Total. y así hay otros retiros, tanto de jóvenes, creo que uno de los retiros de los cuales yo he escuchado y me gustaría vivir en su momento, que cambian la vida de todos los cristianos, son los cursos de cristiandad. He escuchado mucho de ellos también. Que son muy buenos y vale, creo que vale muchísimo la pena vivir una de estas experiencias. Creo que hay muchos factores, recursos y elementos que nos permiten tener o llevar una vida ejemplar cristiana muy interesante, agradable a los ojos de Dios y también agradable a los ojos de las personas. O sea que realmente sí se puede llevar una vida cristiana ejemplar cristiana. Tenemos muchos factores a la mano, muchos recursos, muchos elementos que nos permiten todo esto y pues estamos invitados a todos a que lo hagan. Sí, igual hermano, cabe destacar también de que llevar una vida cristiana es algo que, una vida cristiana ejemplar es algo que impacta todo, 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 todo en tu vida. Por ejemplo, estando involucrado en la iglesia, vos despertás varios dones y habilidades que te pueden servir en tu trabajo o en otras áreas de tu vida. Por ejemplo, el liderazgo, el trabajo en equipo, comunicación, empatía y un largo etcétera. O sea, prácticamente esto es un ganar-ganar. Ganás vos como persona y gana Dios porque por medio de vos puede darse a conocer a otras personas. Totalmente de acuerdo. Creo que este podcast ha sido muy, muy interesante. Les mandamos un abrazo a los que nos ven a través de YouTube y a los que nos escuchan a través de Spotify. Sí se puede vivir una vida cristiana ejemplar. Así que están invitados todos a hacerlo. Ya tienen los recursos a la mano, úsenlos de forma correcta y sigamos evangelizando de la manera en que podamos y de la manera en que mejor nos sintamos. Y sigan escuchando Cristificados, utilicen esta herramienta. Por favor. Saludos a todos, bendiciones, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Ya llegó la era del nuevo católico Cristificados TV, TV Cristificados El Vodcast Cristificados TV, TV Cristificados El Vodcast ¡Gracias!